Yo les quiero decir a mis compañeras y compañeros de todo el sector, todo el sector, que aquellos y aquellas a quienes les aplicó la primera dosis, estén tranquilos, estén pacientes. La segunda dosis de la vacuna de Pfizer está garantizada para todas y todos aquellos a los que se les aplicó la primera dosis. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho un pronunciamiento y está documentado de la eficiencia de la vacuna en un intervalo que puede variar de la primera a la segunda dosis hasta 42 días. Así que no tengan temor, ustedes como personal de salud lo saben mejor que nadie, que incluso otro tipo de vacunas tenemos hasta dos meses para aplicarla. En este caso son 42 días más menos y que seguramente, como ya se ha manifestado en esta mesa, la segunda dosis para el personal de salud que se aplicó estará llegando en la segunda semana, finales de la segunda semana, principios de la tercera de este mes de febrero para su aplicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!